Hola, mi nombre es Rosa, y el día de hoy les traigo un resumen inteligente de la sexta edición del 2024 de la Revista de Derecho Penal y Criminología. Comenzamos con la sección Derecho Penal. Contiene los siguientes artículos de doctrina. Secuestro extorsivo seguido de una muerte producida con dolo eventual, de Andrés Basso examina las posiciones de la Fiscalía y la doctrina sobre la calificación jurídica del hecho, y sostiene que se trata de un concurso ideal entre el secuestro extorsivo agravado por la muerte no querida y el homicidio doloso. La Comisión de Nuevas Infracciones o Delitos y sus efectos en la prescripción de Humberto Bertaz analiza los criterios jurisprudenciales y doctrinarios sobre la interrupción, la suspensión y la reanudación de la prescripción, así como las diferentes situaciones que pueden darse según el tipo y la gravedad de la infracción o delito cometido. Hacia la incorporación del ecocidio como crimen de competencia de la Corte Penal Internacional de Guillermo Chas repasa el origen y la evolución histórica del concepto de ecocidio, argumenta que debe ser reconocido como un crimen contra la humanidad y la paz, y que su tipificación internacional contribuiría a prevenir y sancionar los atentados más graves contra el planeta y sus habitantes. La vaedad del lenguaje y las exhibiciones obscenas en el Código Penal de la Nación, de Guido Adrián Palacín examina la indeterminación del concepto de obscenidad en el delito de exhibiciones obscenas, previsto en el artículo 129 del Código Penal Argentino. Y, cómo prevenir delitos imputables a la empresa, Compliance y Due Diligence de Sofía Malenzalvi explica el alcance de la ley que regula los delitos imputables a las empresas, así como los requisitos y beneficios de implantar programas para evitar o atenuar las sanciones penales. Seguimos con la sección de Derecho Procesal Penal. Los artículos de esta sección son Acusación no estatal, repensar su rol en el proceso penal, donde Ignacio Argo y Francisco Pereira plantean la necesidad de repensar la legitimación, los derechos y los deberes de la víctima, así como su relación con el fiscal y el juez, desde una perspectiva garantista y democrática. La Audiencia de Selección de Jurados en la Provincia de Buenos Aires garantiza el principio de imparcialidad del juzgador, de Carlos Carnevale y Melisa Sosa, quienes examinan la regulación normativa de la Audiencia Guaardire, la comparan con otras legislaciones nacionales e internacionales y recogen la opinión de los actores judiciales que participaron de los juicios por jurados en la provincia. Finalmente, plantean algunas críticas y propuestas para mejorar el sistema de selección de los jurados y asegurar su imparcialidad. La extinción de la acción penal por reparación integral en el delito de robo de Valeria Dayana Codón analiza los antecedentes legislativos, los criterios doctrinarios y jurisprudenciales sobre la operatividad de la extinción, los casos a los que se aplica y las condiciones para que se considere que hay una reparación integral. Salud mental y fuero penal. Las instrucciones prácticas de la provincia de Córdoba, de Jorge Walter López, quien examina los avances y retrocesos que se han producido desde el paradigma positivista criminológico hasta el modelo social de discapacidad, pasando por la Ley Nacional de Salud Mental, el nuevo Código Civil y Comercial y las instrucciones prácticas para la valoración de riesgo cierto e inminente en salud mental. E. Instrucciones y especificaciones para la valoración de riesgo cierto e inminente en salud mental en supuestos de intervención penal. Algunos comentarios sobre la experiencia en Córdoba, de Natalia Monasterolo, cuyo objetivo es brindar un marco conceptual y metodológico para orientar el trabajo de los equipos interdisciplinarios que intervienen en estas situaciones, respetando los derechos humanos y las garantías constitucionales de las personas involucradas. Pasamos a la sección Derecho Penal Económico. Esta sección contiene un artículo de doctrina. La doctrina, Al Capone y su implicancia en la premisa del Crime Doesn't Pay. Tributación de las ganancias obtenidas por la criminalidad compleja de Matías Balongo, quien plantea diversos problemas jurídicos, como la tipificación del hecho imponible, la determinación de la base imponible, la prueba de la ilicitud, la prescripción, la doble imposición y el conflicto con el principio de no autoincriminación. Por último, tenemos la sección Tesis, Tecinas y Trabajos Finales. Esta sección contiene el trabajo, la víctima en el proceso penal, un cambio de paradigma en la etapa ejecutiva de la pena de Tomás Aguirre. Esperamos que este resumen les haya sido de utilidad. Nos encontramos en la próxima edición de la revista.